Nunca pensé que volvería a llorar por ti, Armando. No, después de todo lo que me hiciste. Ya no quiero ni recordar. Lo que sí pensé es que te había sacado por completo de mi vida. Pensé que ya nada que viniera de ti podría donarme. Pero fíjate que sí. ¿Sientes, Armando? ¿Sientes cómo tengo acelerado el corazón? Es por ti. Armando. Armando. Caray, Armando. ¿Qué hicimos con eso tan bonito que sentíamos? Yo pensé que íbamos a envejecer juntos. Pero todo se nos fue de las manos. No entiendo. No entiendo qué nos pasó al final del camino, mi amor. Mi amor, no. Tú ya no eres mi amor. Hace tiempo que dejaste de serlo. La que se murió ya nunca podrá revivir. Pero hay algo en todo esto que te ha hecho grande ante mis ojos. Ya lo sé, tus hijas. ¿Me oyes, Armando? ¿Me estás oyendo? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. No entiendo. No entiendo. No entiendo.